Oye tú que dices que casi me muero Por vivir sin ti Oye ten cuidado porque en tu pasado hay recuerdos de mi Oye tú que piensas que caen tus redes para no salir Oye no te engañes y miran tus noches ¿Por qué piensas en mí? Y si después de ver que te di con mi ayer Mi fe, mi amor y todo Ya que no pudo ser Debes de comprender que fue tu proceder Quien acabó con todo Oye tú que cuentas que ni soy la sombra de lo que antes fui Oye ya no llores que de sobra sabes que por fin soy feliz Oye y si te quieres Ya no te lastimes Hablando de mí Oye que la vida Es por si difícil Y se termina al fin Y si después de ver que te di con mi ayer Mi fe, mi amor y todo Ya que no pudo ser Ya que no pudo ser Debes de comprender que fue tu proceder Quien acabó con todo Oye y si después de ver que te di con mi ayer Mi fe, mi fe, mi amor y todo Mi fe, mi amor y todo Ya que no pudo ser Debes de comprender que fue tu proceder Quien acabó con todo ¡Gracias!